Tendría que haber iniciativas todas las semanas de qué hacer con la propia ciudad. Afortunadamente tenemos lo que en muchos sitios no tienen, que es gente que ha pensado, que ha discurrido ideas que sinceramente tienen, desde mi punto de vista, mucho interés. Por tanto, va a haber dinero, lo tiene que ver también con el consorcio de Cuenca y ahora lo que tiene que ver es que el consenso profesional y técnico y de tantos y tantos en el sector de la hostelería y del sector económico de Cuenca que nos piden hacer cosas, que haya también consenso político. Desde luego, sin él no sale nada para adelante, pero tienen mi compromiso antes o después, esto será realidad. Con este proyecto o con proyectos similares, matizados y mejorados, sin duda ninguna, y enriquecidos por el debate social.